Hey que novatos pues el día de hoy les traigo un video sobre la actualización que bueno Dracius dijo que iba a salir ya aproximadamente que ya está a 90% pero la neta ya no le creo Pero bueno chicos cambiando un poquito de tema los invito a comprar mi máscara completa que esta no se quita con la transformación Y bueno chicos para no hacer tan largo este video iniciemos con la intro Y bueno chicos lo primero que van a cambiar en esta actualización es básicamente todo lo que viene siendo el menú La parte de shop menú, el menú de help y bueno todo este rollo que ya nos habían dicho desde hace un chingo de tiempo Eso lo van a cambiar y también van a agregar más música que no se tenía en el juego Esto yo creo que es para evitar copyright para que no haya ningún problema a futuro Y bueno esto está bien porque al final hace que el juego se salve en dado caso de que llegue el copyright de Dragon Ball A Roblox y pues el juego no tenga ningún problema Y también chicos van a cambiar el apartado del Game Pass de Anime Gear Que este realmente no estaba tan mal que digamos pero lo quieren complementar Lo quieren hacer que esté más bonito que como está actualmente Y bueno es un detalle que es bueno pero yo creo que no es tan necesario Porque este Game Pass muy pocos lo tienen realmente porque está muy costoso Y no sirve de nada más que hacer tetrapo Otra cosa que van a hacer en Dragon Ball Rage chicos Es que van a agregar un sonido a la hora de utilizar el counter Y bueno realmente no sé que sonido vaya a ser No se ha filtrado el sonido Pero bueno toca esperar Una cosa que se me hizo bastante curiosa Es que en el apartado de cosas que van a agregar Dice mapa de NPCs Y esto realmente es algo confuso No sé si se refiere a que van a agregar dummies O van a agregar algún tipo de NPCs regados por el mapa Que esto realmente sería bastante piola Y más piola si es que puedas pelear contra ellos Si te dropean algo o te dan por lo menos stats Que eso estaría muy facha Pero realmente no se aclara muy bien aquí Solamente dice que hay mapa de NPC nuevo Que bueno ya veremos en un futuro Lo único que se me viene a la mente Es por ejemplo cuando te bugueas Que vas a entrar en un mapa de Dragon Ball Rage Y sale un apartado donde hay varios dummies No sé si se refiere a que van a agregar eso Pero en alguna parte del mapa Aunque no creo porque se ve muy XD Pero de todas formas hay que esperar a la actualización Otra de las cosas que van a agregar a Dragon Ball Rage Que este ya tenía tiempo de que mucha gente lo pedía Y no regresaba Aunque no tengo idea por qué lo pedían Si es que realmente lo matabas de un golpe Que es el Goku Boss Y pues este va a regresar Y esperemos que tenga algún bufeo O esté más OP Porque realmente era muy fácil de matar También chicos van a agregar un ataque Que se llama Explosive Wave Que viene siendo este Y bueno chicos Nomás toca esperar Para ver si es como realmente lo vimos en el clip O si es que Dracius hace algo completamente distinto Y otra cosa chicos Es que van a variar ligeramente Los efectos de dominio de la forma Es decir Van a agregarle como que una pequeña animación A cada dominio de forma Que esto viene siendo la Mastery Realmente no sé a qué se refiere mucho con esto Pero toca esperar chicos Es que realmente en esta información Solamente nos dieron algo de texto No nos mostraron nada en absoluto Así es que tenemos que esperar la actualización Para ver cómo va a ser Pero bueno vatos Hasta aquí la información Sobre la actualización de Dragon Ball Rage Sin más nada que decir Yo soy LoreMetalizer Y nos vemos el próximo video vatos Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.